Cristian Martínez está presente en los entrenamientos de los campeones nacionales, los tígeres del Licey. Cristian, te vemos desde tempranito aquí con los tígeres del Licey. A propósito de que vienes recuperándote de una lesión que tuvo que ver también, o intervenirte quirúrgicamente, ¿cómo te sientes de salud y aquí desde estos primeros días? Gracias a Dios estamos bien, gracias a Dios hemos estado positivamente, precisamente preparándonos para este campeonato ya que no pude participar en el año 2013 por la lesión del hombro, pero este año gracias a Dios ya estamos positivos en salud para competir. ¿Tú qué te has beneficiado del béisbol nuestro, es decir, en tu desarrollo? ¿Qué tan importante tú puedes decir que es para todos estos muchachos jóvenes que se integran, que vienen del draft y que pueden tomar el béisbol invernal dominicano como una forma de desarrollo? ¿Dando tu testimonio de cómo te ha servido a ti? Bueno, la temprana práctica para los jugadores jóvenes le da apoyo al equipo y le da a ellos entendimiento de todo lo que tienen que hacer cada día, de que cada día tienen que dar el 100% para que el equipo pueda ser campeón al final de la temporada. Cada organización de Grandes Ligas es diferente. Cada año también puede ser que un jugador o progrese o se vea mermado por las lesiones en tu caso y tu experiencia en Grandes Ligas, Marlins, Atlanta. ¿Con cuál equipo sentiste que te exigía más de ti como lanzador? ¿Cuál dijo, yo tengo ahora que dar lo mejor de mí? ¿Con cuál de esos? No, todos los equipos en Grandes Ligas para mí son los mismos, tú tienes que dar el 100% cada día en Grandes Ligas porque un día asegura el otro, un año asegura el otro año y es así. Tú tienes que salir cada día al terreno positivo y de que tú eres un ganador, de que tú eres triunfador y trabajar fuerte cada día. A pesar de que no estuviste en el equipo del año pasado, sí te vimos visitando, te vimos pendiente a la actuación de lo que iba a ser el Liceo cuando fueron campeones y todo lo demás. ¿Te gustó eso que viste? Sí, la verdad es que cuando tú estás en Grandes Ligas no significa que tú no puedas ir a visitar a tu equipo invernal, tienes que mantenerte siempre a flote, si no vas a participar en el torneo, tienes que dejarle saber a toda la gerencia de que tú no estarás, de que tú no puedes participar por X razones. Y yo, gracias a Dios, siempre me he manejado de esa manera y todo lo que he visto en el equipo ha sido positivismo, siempre. Así que ese resultado, esperemos que se repite este año. Gracias, Cristian, esperemos que te sientas muy bien de salud y mándale un saludo a todas las fanaticadas de Liceo TV y los tigres de Liceo que te van a tener, si Dios quiere, este año aquí en el béisbol invernal dominicano. Un saludo a todas las fanaticadas de los tigres de Liceo. Estaremos por aquí positivamente, diariamente, y seguimos metiendo manos al estilo dominicano. Gracias a Cristian, seguimos con más de Liceo TV.